Nosotros avanzamos ahora en lo que son capacitaciones que se estarán brindando durante todo el mes de junio, tanto el día viernes como el día sábado. En cuanto a lo que es la higiene, escuchamos. En generar nuevas competencias a cooperativas de trabajo, a hombres y mujeres, en lo particular hoy y todo el mes de junio, en una certificación en higiene hospitalaria. ¿Quiénes están participando de esto o están a tiempo de participar? En principio se hizo acá una convocatoria a varias cooperativas que estaban en condiciones, obviamente legales y con su objeto para poder realizarla. Convocaron a varios socios integrantes de las mismas y son esos los que están desarrollándola durante todo este mes. El personal del Ministerio de Salud, en este caso el hospital regional, el departamento de enfermería es el que está realizando la capacitación. ¿Qué herramientas van a obtener en esta capacitación? Bueno, en principio todo lo que tiene que ver específicamente, y el tratado en particular, de lo que es la higiene dentro de los espacios sanitarios. Desde el uso, obviamente, las mezclas, los porcentajes de lavandina, lavado de manos, la higiene personal, digamos, como la de los espacios físicos. Y vos decías, se está desarrollando hoy viernes y también los sábados del mes de junio. Viernes y sábados con una carga horaria de 3 horas casi cada día, durante todo el mes de junio, ¿no? En el cual después certificaremos obviamente este curso con todos los que hayan participado.